Las profecías sobre los papas vienen de tiempos inmemorables, comenzando desde las profecías de los papas de San Malaquías, escritas en el siglo XII y publicadas entre el siglo XVI y XVII, donde osadamente, aseguraba quienes serían los próximos papas, y hasta donde llegaría el papado. Y pronto seguiría con una serie de profetas, entre ellos los famosos Baba Vanga y Nastredames, quienes al parecer en sus profecías, hablan constantemente sobre sucesos que le ocurrirían a los papas. Y son justamente estas personas, San Malaquías y Nastredames, los que nos llevan al tema de hoy, ya que al unir sus profecías con datos de actualidad, podríamos llegar al pensamiento de que el Papa Francisco, podría estar a punto de dejar su puesto, o incluso, perder su vida. Si quieres oír lo que hablan estas profecías, quédate. Porque soy hereje, y el día de hoy veremos. La profecía del fin del Papa Francisco En primer lugar, tenemos la profecía de San Malaquías. San Malaquías, fue un arzobispo irlandés que vivió en el siglo XII, y que, según la leyenda, recibió una visión divina, en la que se le mostraron los nombres de todos los futuros papas de la Iglesia Católica. En total, se dice que San Malaquías recibió visiones de 112 papas, desde el Papa Celestino II hasta el último Papa, el Papa Negro. La profecía del Papa Negro, se refiere al último Papa de esta lista. Y se cree que será un Papa que llevará el nombre de Pedro II. Este Papa, se ha vuelto una figura misteriosa, que ha intrigado a muchas personas a lo largo de los años. Según la profecía de San Malaquías, este será el último Papa antes del fin del mundo, y marcará el comienzo de una época de oscuridad y caos. Aunque no se sabe mucho sobre esta figura, se ha dado distintas interpretaciones al nombre el Papa Negro. Algunos creen que sólo haría referencia a la oscuridad que traería el Papa en sí, o la oscuridad que provocaría su llegada al papado. Otros más osados, indican que podría referirse a su tez morena u oscura. Y los más ceñidos al ámbito religioso, aseguran podría ser una referencia a la vestimenta negra que usan los jesuitas. Una orden religiosa de la Iglesia Católica a la que pertenecía el Papa Francisco, quien se cree, es el penúltimo Papa, que daría paso al último Papa de la historia. Esta profecía, ha sido objeto de muchas interpretaciones y teorías a lo largo de los años. Algunas personas creen que la llegada de este Papa, marcará el inicio de una época de oscuridad y caos. Mientras que otras creen que su llegada, podría ser un signo de esperanza y renovación para la Iglesia Católica. Sin embargo, lo que está claro, es que la profecía del último Papa, ha capturado la imaginación de muchas personas, y ha generado un gran interés en todo el mundo. Algunos expertos creen que la profecía es real, y que podría ser una señal del fin de los tiempos, mientras que otros creen, que es simplemente una leyenda o una falsificación, creada después de la muerte de San Malaquías. Sin embargo, independientemente de su autenticidad, esta sigue siendo una de las profecías más intrigantes e inquietantes de la historia. Por otro lado, tenemos la profecía de Nastredames, que sería un poco más actual. Como muchos sabrán, Nastredames fue un famoso astrólogo y médico francés, que en el siglo XVI, escribió una serie de cuartetas, en las que predijo algunos de los eventos más importantes de la historia. En una de ellas, Nastredames habla sobre un Papa, que morirá o dejará su cargo. Y si fuera este el caso, sería sustituido por una persona muy oscura y peligrosa. Es entonces, cuando comenzamos a atar cabos con la profecía de San Malaquías, quien también mencionaba algo bastante similar. Y esto escalaría mucho más, al enterarnos que habría sido el propio Papa Francisco, quien confirmó en una entrevista, que había presentado su renuncia, en caso de impedimento por cuestiones médicas. Algunas de las razones que se cree, podrían acabar con la vida del Papa Francisco, es que pudiera ir a Ucrania, con la finalidad de pausar su conflicto con Rusia, y en esta situación, se vería mortalmente afectado. Por otro lado, a lo largo de los años, ha habido muchas controversias y desacuerdos dentro de la Iglesia Católica, particularmente en torno a temas como la corrupción financiera, el abuso sexual clerical, y la discriminación contra grupos marginados. El Papa Francisco, ha sido un defensor abierto de abordar estos problemas, y ha llevado a cabo varias reformas importantes desde su elección en 2013. Sin embargo, algunos creen que esta postura podría poner en peligro su vida y su pontificado. Se cree que ciertos individuos dentro de la Iglesia Católica, o incluso agentes externos, podrían estar trabajando para derrocar, o incluso, quitarle la vida al Papa Francisco. Si bien esta teoría puede parecer un poco conspirativa, la historia de la Iglesia Católica, está llena de intrigas y luchas por el poder, por lo que no es del todo inverosímil. Aunque como mencionamos anteriormente, el fin de su cargo no debe ser obligatoriamente fatal para cumplir con esta profecía, porque bastaría con dejar su cargo por algún otro problema de salud, para que igualmente nos viéramos cara a cara, con la venida del Papa que traería el mal y la oscuridad al mundo. Y si pensamos en aquellos que dicen que la palabra, oscuro, se pudiera referir a la tez de piel, se sabe desde hace al menos un año, que el cardenal ganés Peter Clarkson de 73 años, está considerado desde hace tiempo como un papavile, término que designa a un cardenal considerado como candidato posible, o probable, para asumir el trono papal. De resultar electo, el ganés se convertiría en el primer Papa africano en más de 1500 años, lo que claramente sería un hito, y quien sabe, podría ser el comienzo de estas dos terribles profecías, realizadas por San Malaquías y Nastredames. Aunque la autenticidad de estas profecías ha sido objeto de debate, muchos creen que el Papa, oscuro, podría ser una figura importante en el futuro de la iglesia católica, y en el destino del mundo en general. Algunos teóricos de la conspiración, creen que la profecía se cumplió con la elección del Papa Francisco, debido a que es el primer Papa de América Latina, donde la mayoría de la población es de Tez Morena. Sin embargo, la mayoría de los expertos en teología e historia, consideran que esta profecía es una leyenda y no tiene base en la realidad. No hay evidencia histórica que respalde la existencia de esta profecía antes del siglo XVI, lo que sugiere, que pudo haber sido creada como una forma de justificar las luchas internas dentro de la iglesia católica. Llegamos al momento en que debo dar mi opinión al respecto de estas profecías. Comenzaré por algo que suelo decir, y es que éstas suelen ser meras interpretaciones humanas, a textos escritos por otros humanos comunes y corrientes, los que muchas veces ni siquiera tenían la intención de ser predicciones, y otras veces no tenían la intención de ser tan catastróficos como se muestran. Incluso, en muchos casos como pudimos escuchar antes, estas profecías pueden ser creadas para justificar otras situaciones del pasado. En este caso, yo creo que nada ocurrirá. Por un lado, porque las profecías de San Malaquías han sido portadoras de una mala fama desde hace décadas por posible falsificación. Y por otro lado, porque la profecía de Násterdame sobre que esto ocurriría este año específicamente, fueron palabras sacadas del bolsillo de una persona cualquiera, ya que Násterdame es, en sus textos. Si bien a veces puede entregar un pequeño contexto, no suele para nada entregar fechas exactas. Podría enfermar el Papa y tener que ceder su puesto, perfectamente. Pero el punto, es que nada terrible ocurriría después de esto, que no pudiese ocurrir con el Papa Francisco. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Pero antes de terminar, debo dejar algunas aclaraciones. Nuestros vídeos de profecía, son meramente con la intención de entretener. Si bien han sido escritos de tal manera de sonar catastróficos intencionalmente, solo pretenden producir curiosidad y misterio en el espectador. Por ningún motivo, estos vídeos representan lo que nuestro equipo cree al respecto. Nuestra creencia, es que toda profecía provenga de donde provenga, no tiene base alguna para ser tratada como real. Y si deseas pensar que si la tienen, estás en tu derecho de hacerlo y respetamos que lo hagas. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, comparte con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos. Se despide hereje. Hasta la próxima. Gracias.